Este año serás el personaje el líder de la experiencia Theatron Halloween 2016 Super Gamer Loguéate y sé parte de la aventura más fantástica en la que hayas interactuado Juntos en un mismo dungeon Los personajes de tus videojuegos favoritos Selecciona tu personaje Solo los mejores le ganarán al boss y volan tu build de nivel La creatividad, dedicación y esfuerzo se premiarán con tesoros millonarios en efectivo Categoría individual Single Player Personaje o minion que se ha maquillado el cuerpo completamente O sea equipado con el mejor set para representar un personaje en tamaño natural Primero puesto, 3 millones de coins en efectivo Segundo puesto, 1 millón de coins en efectivo Tercer puesto, 500 mil coins en efectivo Categoría Doomies Monster Roboto monster de tamaño gigante que es manipulado por un personaje o minion desde adentro Y que no necesariamente se encuentra disfrazado Primero puesto, 3 millones de coins en efectivo Segundo puesto, 1 millón de coins en efectivo Tercer puesto, 500 mil coins en efectivo Categoría comparsa Categoría comparsa Multiplayer En efectivo adicional Son más de 14 millones de pesos en premios reales en efectivo Un evento con shows en vivo 15 DJs GoGo Dancer Show Laser Efectos especiales Las mejores gráficas Y 13 Dungeons para cualquier raza Pero como en todo videojuego Siempre está ese boss por vencer Ganar el tesoro Con más de 14 millones de coins en efectivo No será nada easy Recuerden, está prohibida la pólvora Y deben seguir las reglas para no perder a mitad de camino Sábado 29 de octubre Todos jugaremos hasta el amanecer Porque Theatron de película Siempre te da más